No quería irte. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste hacer? Esto es tu culpa, esto es tu culpa. No, no. Si te libero me vas a culpar a mí. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No la veo. ¿Sabe cómo estaba vestida? No sé, con un jean y una blusa supongo, como siempre, no sé. Con esa descripción podría ser cualquier doctora. A ver, a ver, hay que tener paciencia. Esto puede durar horas. Pase lo que pase y la vamos a encontrar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa es! Ven a ti. Tenemos la hora de entrada. Ahora hay que buscar la hora de salida. ¿Qué te pasó, mi amor? ¡Esa es Grecia! ¿Quién es Grecia? La de tres de mi película. ¡La conozco! ¿Por qué está como una bata médica? Esa zapatilla es Sonderati. ¿Estás hablando? Sí. Grecia se la llevó a Natálida. ¡Machuco! ¡Grecia se la llevó! ¡No contesta! No, no contesta. Bueno, tenemos que encontrar a alguien que sepa la dirección de Grecia. No sé, no sé quién la puede saber. ¿Quién más trabajaba en la producción? ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé quién puede ayudar! ¡No sé qué hacer! ¡No sé, no sé, no sé! ¿Quién está? ¡Jota! 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 ¿Qué pasa? ¡Tu celular! ¡Apágalo! Benja, ¿qué pasa? ¡Jota, por favor! Necesito la dirección de Grecia. ¿Para qué? ¡Por favor, dame la dirección de Grecia! ¡No te importa! ¿Para qué? Están en las fichas del casting. Bueno, busca esa ficha y me das la dirección. Pero las fichas están en el canal, Benja. ¿Qué pasa? No entiendo. Bueno, ve al canal, agarras esa ficha y me das la dirección. Por favor, te pido. ¿Ahorita? Sí. ¡Cóllate! Espero que sea realmente urgente, Benja. ¡Es urgente, lo es! ¡Jota, C retour! ¡Ja, por favor! ¡Atribar! ¡Jota, C it era! ¡Gracias!